Efectivamente, en la mañana de hoy hicimos un recorrido por el microcentro de Asunción para hablar un poco cuál es la situación que están viviendo los comerciantes a raíz de estos Juegos de Sur que lógicamente trae una cantidad importante de extranjeros a nivel país y esto en estos momentos ya está impulsando en materia comercial ellos hablan de un incremento en materia de ventas pero lógicamente esperan que esto incluso vaya aumentando en el transcurso de los días atendiendo a que esto se extienda hasta el próximo 15 de octubre sin embargo, también hay críticas hacia la Municipalidad de Asunción por el estado en el cual se encuentran los espacios públicos, las calles principalmente en lo que tiene que ver con la vereda, mucha agua servida que pudimos observar lo cual lógicamente no deja la mejor imagen que todos queremos de la capital del país pero escuchemos lo que mencionaba puntualmente los comerciantes a raíz de estos Juegos de Sur y el incremento que están teniendo en estos momentos en materia de ventas hay presencia de extranjeros, ya Venezuela, no Argentina, están viniendo por ahora y están haciendo un buen movimiento de lo que es ventas después de eso también, hay aparte de lo que son los nacionales aquí los clientes vienen también con intención de comprar y hacemos un buen precio en todo lo que se refiere a lo que necesitan también y fue difícil, como puede ver el centro está lento ahora mismo pero siempre tratamos de hacer el mejor precio posible para el cliente porque la competencia también está afuera muchos se van a ir comprando afuera pero tratamos de hacer el parque que se quede acá a comprar siempre con nosotros o sea que lleguen diviertas y espero que vengan también la gente que están viniendo por el torneo para la actividad uno, segundo, los zorros hacen correr a todos los clientes imagínate que viene un cliente para comprar y está acá probando un zapato y allá le está haciendo su boleta por supuesto que les va a salir corriendo y me deja en bola suciedad, eso es lo que hay, suciedad, fuertesa porque te cuento que los chicos hacen su necesidad ahí te vas, acá vas a encontrar necesidad primero lo voy a limpiar, mandar limpiar o sea que de repente, que hago traer estas veredas que van a arreglar las veredas es que hasta muchas cosas hace falta en el centro ¿Usted hace mucho detrás de este? 20 años tenemos la esperanza cuando se van a ir ya a lo mejor ya ahí llevan algunos recuerdos de Paraguay todos como vendedores, como comerciantes todos tenemos la esperanza por lo menos que se reactive un poquitito también nuestra venta no solamente los sábados, debería ser por ejemplo dos o tres veces a la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!